Ven que el verano comienza, no pare la fiesta, no importa el lugar Pasan mil noches bailando, recuerda que nunca es tarde para cantar Vive el verano con amor Vive el verano con amor Chalalalala 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 Suelta la carga de mala energía que llevas, que acuestas, nada te cuesta Noticias, tu mejor sonrisa, tu mejor respuesta Sube la mano que el cielo, el viento en el pelo Hoy hasta el clima se presta, ya tengo lista la orquesta, acepta mi propuesta Que espera que empiece la fiesta Ven que el verano comienza, no pare la fiesta, no importa el lugar Pasan mil noches bailando, recuerda que nunca es tarde para cantar Vive el verano con amor Vive el verano con amor Chalalalala Chalalalala Que recocole está en la casa mía Reúna un piquete para que se enfrenta Y con la mano